¡Somos el mundo mágico a buen amor! Comprometidos para seguir apoyando lo nuestro Porque para eso hemos nacido Y esta vez para presentar al sensacional ¡El del burillo! ¡O el chacito del amor! ¡Tocando! ¡Cantando! ¡Gozando! Por este camino voy triste muy desespera En busca de mi amorcito quizás la puedo encontrar Voy preguntando por ella tal vez quizás no haya triste Unos me dicen que sí, otros me dicen que no Y dando lo que me dicen desesperado estoy ¿Dónde estás cariño mío? Te busco que no te encuentre Día y noche te extraño, no puedo vivir sin ti Mi corazón siente pena cuando no estás a mi lado Mis ojos lloran no verte entre mis brazos de amor Mis ojos lloran no verte entre mis brazos de amor Desesperado, desesperado, desesperado me encuentro Sin tus caricias mi vida Te necesito, te necesito ¿Dónde estás? Que no te encuentro ¿Dónde estás cariño mío? Te busco y no te encuentro Día y noche te extraño, no puedo vivir sin ti Mi corazón siente pena cuando no estás a mi lado Mis ojos lloran no verte entre mis brazos de amor Mis ojos lloran no verte entre mis brazos de amor Desesperado me encuentro Sin tus caricias mi vida ¿Dónde estás cariño mío? Vuelve pronto a mis brazos Desesperado me encuentro Sin tus caricias mi vida ¿Dónde estás cariño mío? Vuelve pronto a mis brazos Y el día que vuelvas cariño mío Ese día armó una fiesta Porque te quiero y te necesito tanto Lleva, 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 Lleva Y nos vamos a Manchini Ayacucho Máximo Guamá Epa, 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 Epa Jerónimo Ortiz Emilia Mamani Así Movidito, suavecito Ay que rico Oye buen chamquito Dale duro, dale duro, dale duro Tú puedes Ahora o nunca Te dio No Gracias Gracias por ver el video.